Llegamos al Hospital de Tuberculosis Y bueno, una vez más estamos en este lugar Mucha gente pidió que venga de noche Y bueno, hoy llegué Llegamos al Hospital de Tuberculosis en Erlo Conmigo Faustino Sarmiento Y ya para arrancar podemos ver este que es el sótano Está totalmente inundado Así va a estar complicada La escalera para los techos Ya que al sótano va a estar complicado entrar Porque está todo inundado Vamos a hacer una toma desde la ventana Está totalmente oscuro Está totalmente oscuro Está totalmente en el piso Es esta, es este patito Está loco ahí Es sobre mí que era de uno con el teléfono Se escuchaba muy al lado Se escuchaba muy al lado Exploración acuática Y ahí hay un par de 15 centímetros de agua y fácil Si Está re inundado Si 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 Una de las cosas que más me gusta es esta entrada ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta que las puertas no están más? Se las robaron Si Si La primera vez que vine estaba 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 Ya lo recorrimos Pero le vamos a dar una pasada rápida Para ver con que nos encontramos de noche Por lo visto hay grafitis nuevos Si Tenemos un agujero Parece que es como un montacarga No 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 They No No ...y quizás el teléfono está tapado con la pared de esta. Esta es la que era, acá tiene una chimenea. Es la cañería o no? Porque acá abajo estaba... ¿Todo se acomodan? Abajo está la la cañería. Lo hice con la cañería que dejó. Vamos al otro lado. Si apago la linterna van a ver que es totalmente de noche. Estamos en la oscuridad total. Cuando prendemos, cambia la cosa. No tiene linterna. El sector de baños. Una pared de maldida. Acá tenemos otro graffiti. Es exactamente igual de un lado que del otro. Tenemos esta puerta. Vamos a subir para el segundo piso. El segundo piso es prácticamente igual que este. Con diferencia que tiene un balcón. O tres balcones. No, que son estos montanales. Un peligro. Bárbaro. Y bueno. Tenemos prácticamente. Lo mismo de abajo que de arriba. Está totalmente inundado. Con mucho barro. Al parecer se llueve todo. Acá tenemos el montacargas. Que va hasta el sótano. Pero que no pudimos llegar. Porque está. Totalmente inundado. Y no tenemos botas. Tenemos este balcón. Habrá sido alucinante en su época. La chimenea. No. 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 Pero la otra vuelta. Había como un. Un encadenado. Esos triangulares. No. ¿Viste? Sí. Lo que podía subir. Acá tenemos el balcón central. Muy bueno. Este sería lo que era el frente. Enfrente del lugar. Sí. El balcón. Vamos. Vamos. Vamos a recorrer ya. Esta parte. Ya terminamos. Esta es una de las ventanas que quedaron enteras. Porque después todas las otras están tapeadas. ¿Viste? Es una de las. Creo que es la única que está. Porque después de la otra están todas tapeadas. Estas también eran enterizas. Y bueno. Hoy en día están tapeadas. Tengo entendido que esto fue. Un hospital de tuberculoso. Se prendió fuego. Hubo muertes. Pasaron muchas cosas feas. Y después. Lo tomó una fábrica. O lo compró. Por eso debe ser que están cerradas las ventanas. Acá tenemos esta escalera. Y bueno. Y acá terminaría todo. Esto al parecer tenía unos techos con aguas. Pero que hoy en día ya no están más. Y bueno. Esto es todo amigos. Espero que les haya gustado. La exploración nocturna. En el hospital de tuberculoso. De Merlos. Un saludo a todos. Gracias por la buena onda. Por los buenos comentarios. Bienvenido a todos los que se sumaron. Y bueno. Y de acá nos despedimos. Como les gusta. El abismo. Bye bye.